Vamos a ver brevemente la versión de Carla Díaz, que es la joven que quemó el apartamento de su expareja. Vamos a escuchar su razón, por qué ella hizo eso y volvemos de inmediato con la reflexión. La joven que quemó el apartamento de la Jacobo es pareja de Stil Guzmán, ex policía, con 44 años de edad. Cabe recalcar que no estoy haciendo este video con fines de justificar absolutamente nada de lo que hice, pero es bueno aclarar que nada de lo que hice fue por celos. Me sentía acorralada por la situación en la que estaba viviendo con ese señor. Es muy fácil decir que lloro una loca o que tengo alguna situación mental, que me falta amor propio. Es muy fácil decir, mucho menos cuando conoces la otra versión o cuando conoces la situación de los demás. Pero todo el que me conoce y todo el que estuvo a la red del mío sabe en qué situación yo estaba con él. Cabe aclarar que yo, antes de estar con él, era modelo, aún estaba en el colegio, trabajaba. Y tuve que cambiar mi estilo de vida completamente, ya que a él no le gustaba que yo trabaje, ni que me dedicara al modelaje. Eso era algo que a mí me encantaba. Y la última sesión de fotos que tuve, él amenazó a la agencia, amenazó al fotógrafo con que lo iba a denunciar, porque no le gustaba nada de eso. Y yo tuve que cambiar mi vida completamente porque me tenía amenazada. Amenazaba a mi familia, amenazaba a mi tío, iba y me acosaba a mi casa. Me tenía detectives en la puerta de mi casa para decirle cuándo yo he salido o cuándo entraba. Siempre fue así, siempre fue así. Y automáticamente yo me mudé a su casa, porque ya no aguantaba la situación. Y tenía a mi abuela en taquicardia, mi abuela es una señora enferma con cáncer. Y yo por darle paz me fui. Y automáticamente yo me mudé a su casa, me puso cámaras, alrededor de cuatro cámaras dentro de la casa. Y en el perímetro como tres. Cámaras con audio para escuchar cada vez que yo hablaba con mi familia o con amistades. Porque tampoco podía hablar con nadie, no podía tener amistades, no podía llevar a alguien a mi casa. Nada. Y si salía tenía que ser con él y él mismo me traía a la casa nuevamente. Entonces en esa situación duré yo alrededor de un año y dos meses. Que no es como él dice que yo duré como dos meses con él. Yo duré un año y cuando estaba con él todavía era menor de edad. Que no fui yo la primera menor de edad con la que él se casó. Que si chequeamos el editorial de él, se van a dar cuenta del tipo de persona que es. Era un tipo sumamente manipulador que el que lo conoce sabe. El que lo conoce sabe. En esa situación duré yo alrededor de un año. Donde él me sacaba mi cosa de su casa. Y ya cuando él se cansaba, volvía y me acosaba. Iba a mi casa a amenazarme. Que si no volvía con él, iba a cometer algún hecho. Porque él lo decía a sí mismo, que no le importaba caer el preso. Y tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Bueno, usted se puede reír. Nadie lo está viendo. Esa joven tiene un perfil estilizado. Ella dice que es modelo. En fin. Pero esto es un asunto doméstico que sí es importante. Porque si usted tiene una sociedad en la cual se replica ese comportamiento que ella ejecutó y que se hizo viral. Pues entonces usted como gobierno tiene un problema. Usted como sociedad tiene un grave problema. Porque no es posible que ante la falta de acuerdo de dos personas que al menos en la parte inicial se dieron un sí. Porque entendían que la presencia del uno en el espacio-tiempo del otro le iba a traer en sentido amplio felicidad. Pero que entonces se viene en un desacuerdo en el cual la solución es quemarle la vivienda al otro. Es lo radical, es lo extremo. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta para decir, espérate, esto no es un tema de morbo. Esto no es un tema de entretenimiento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esta muchacha, cuando usted la escucha hablando, se percibe como una mujer de perfil sosegado, se siente como una joven que tiene amor propio. O sea, no se percibe como una persona psicológicamente perturbada a simple vista, con un desorden que nos haga comprender por qué ella decidió hacer lo más drástico justo antes de desintegrar la vida de su pareja. Claro, porque quemarle la casa a tu novio o exnovio es lo último que tú puedes hacer antes de desgraciarle directamente la vida a él, desintegrándolo. O sea, ella se fue en el catálogo de las cosas más drásticas. Ella adoptó llegar al nivel 9. Porque el 10 es ya despachar al elemento al más allá. Entonces, ella dice que fue sometida a un proceso durante más de un año de vigilancia extrema, en donde el susodicho le tenía cámaras de seguridad en la casa. Ella dice, y aquí yo voy a dudar de la versión de ella, que él le colocó cámaras afuera. Bueno, pero afuera, ¿dónde? O sea, en un poste de luz, no puedo, en una casa contigua, le pidió permiso al vecino. Pienso que ahí ella exageró. El tema del audio en las cámaras, en caso de ser cierto, también es muy delicado. Entérdense, el hecho de que las cámaras como tal tuviesen audio interno para grabar también las conversaciones. Bueno, el punto fue que le puso cámaras. El punto fue que, y aquí no lo comprendo, o sea, te vas de la casa de tus familiares a donde él, aún a sabiendas de que ya venía un proceso de vigilancia y que en la casa como tal, esa vigilancia lo que iba a hacer era aumentar. Pero ella dice que tenía que hacerlo porque quería alejar el problema de su abuela, que no podía ser, no podía estar presenciando eso constantemente por problemas cardíacos. En fin, evitando un mal mayor, se fue al mal menor, que era colocarse directamente en el centro de la vigilancia. Ella revela también que comenzó la relación con él siendo menor, pero también dice que ella no es la primera menor con la cual él ha estado y esa es la principal razón por la cual ella revela que este oficial o exoficial, no queda muy claro esto, tiene 44 años de edad. Y ella tiene que tener, diría yo, algunos 20, 21 años, como mucho 22, extendiendo un poco la línea de tiempo. Ella se expone como una víctima. Y aquí yo diría, bueno, tenemos que excusar o exculpar a la joven de apenas 20 años que por falta de madurez lo que atisbó como solución fue básicamente a quemarle la casa a su expareja. Yo voy a dejar que sea usted quien responda esa parte. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que quedar claro aquí de cara a los padres y de cara a las propias féminas? Entonces, un proceso similar a este en el cual se le exige a una de las partes información en torno a su paradero y todo eso, eso es algo que tiende a ir a más. Es decir, ya sea el hombre o la mujer, porque también hay mujeres que lo hacen, que te piden esas coordenadas, comenzando una relación, usted tiene que tener muy pero muy claro que eso simplemente irá a más, que eso no se va a contener. Tiene que saberlo. No suele ser sano, ¿eh? No suele culminar en cosas sanas, pero usted tiene que cuestionarse para sí si ese es el tipo de vida que usted quiere llevar o es el tipo de relación o de repente quizás a usted no le importa en lo absoluto estar brindándole en tiempo real la coordenada de donde usted está. Eso no funciona. Y no funciona porque la base de eso no es la certeza, no es buscar la certeza. La base de eso es la inseguridad y quienes se manejan con ese código no buscan darle respuestas a su inseguridad, buscan simplemente mantenerla. Es como aquel planteamiento que reza de que cuando usted crea burocracia buscando resolver un problema, esa burocracia lo que hace es preservar el problema porque una vez su existencia, la burocracia asocia su pervivencia a que se mantenga ese problema. Entonces, en vez de buscar una solución, lo que se hace es que se eficientiza el problema para garantizar que esa burocracia siga existiendo. El principio de Chirky se llama eso. Entonces, señores, lo mejor que se puede hacer en términos categóricos cuando usted por accidente ha caído en ese cuadro es tomar la resolución de abandonar a tiempo antes que terminar pensando y o ejecutando quemarle la casa a su pareja. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¿Dónde uhmg verse Ba Penas de Nocturno? ¿Dóndecha que en líneaкими de Internet audiovisual ¿síde estructuras, sí, un sinn,